Ahí te metes lo primero en los números naturales Yo no te voy a enseñar soma, recta, multiplica y dividir Lo único que veo un poco más difícil es esto ¿Cómo se hace eso? ¿Y luego? ¿Qué es lo más? Fácil, ¿no? Luego te ponen un poquito paréntesis ¿Cómo se hace esto? Viva el paréntesis Y luego la multiplicación Fácil, ¿no? No lo complican mucho más Lo cual a mí yo te voy a sacar un ejercicio un poquito más complicado Tampoco te ponen corsete Pero vamos Que si te pongas en corsete tampoco te vas a asustar Está bien Y luego la multiplicación Y luego la multiplicación Un ejercicio 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 luego las multiplicaciones dentro del corchete luego los corchetes que son como paréntesis y luego fácil y luego ¿Está bien?